¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Todos vosotros te portateis la fiesta de bienvenida de nuestra propia noche. Estoy emocionada por nuestro partido esta noche. Hablando de... Hola, Bárbara. No te olvides de asistir a la fiesta más tarde, ¿bien? No te olvides de asistir a la fiesta más tarde, ¿verdad? ¡No te olvides de asistir a la fiesta más tarde! Gracias por ver el video.